¡Suscríbete al canal! Pues ya sabéis, ¿no? Soportety.pro, sus metes en la tienda ¿Qué pasa con la tienda, troncos? En serio, creo que tenéis algún problema Comentádmelo, tíos, es que están muy caros los vídeos, no sé, decirme algo Que yo, no sé, que necesito un poquito de help, ayúdame Bueno, venga, va, Wireshark, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver algo que yo creo que a la gente le va a empezar a interesar No me hacéis mucho movimiento, los vídeos de Wireshark no los estáis viendo No me digas que sí, porque ya me he enterado yo que no Entonces, pues bueno, voy a hacer otro vídeo y no sé si haré un par de vídeos más Si no os interesa el tema, pues yo paso, me dedico a hacer vídeos del Paint, ¿no? Del Notepad y seguimos como siempre, ¿no? Con el tema Windows Bueno, hoy lo que vamos a ver es, por ejemplo, yo tengo aquí a Mariano Bueno, Mariano a lo mejor no es un buen nombre en este momento A Joaquín, ¿vale? Tenemos a Joaquín que está aquí navegando Se mete en el soporte ti.net Y yo estoy con mi Wireshark y digo, espérate que voy a ver este que hace Y le doy a Start Capture, ¿vale? Start Capture Lo que voy a hacer es capturarme el mismo tráfico de mi misma máquina virtualizada Para así tratar un poquito de que el ejemplo sea sobre lo que quiero hacer Que es ver una imagen que va a capturar Wireshark Wireshark va a capturar una imagen, ¿de acuerdo? La imagen esta va a estar en formato HZX23 Es decir, un formato, pues así, de letras y números que no sabemos Ni se entiende ni nada de nada Bueno, hay gente que sí que lo entiende, pero yo no Entonces, bueno, vamos a navegar un poquito Y voy a tratar de generar o de descargar algunas cuantas imágenes Para ver cómo después desde Wireshark podemos ver estas imágenes, ¿de acuerdo? Así que lo primero, lo primero que hacemos Pues activamos el Wireshark, nos metemos en blog.soportety.net Podemos pasarnos por los foros a ver si hay algo interesante A ver, bueno, aquí no hay movimiento Volvemos al blog, ¿de acuerdo? El tema es que se vayan viendo imágenes, ¿de acuerdo? Que se vayan viendo imágenes Aquí hay dos pedazos de imágenes bien grandes Yo creo que se merecen un poquito de atención Bueno, pues estamos navegando, ¿no? Y Wireshark, pues aquí está pillando datos a casco porro Ya lleva casi 4.000 paquetes Bueno, para, 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 para Bien, ya lo tenemos Ya hemos visto cómo podemos hacer filtrado, ¿no? Localizar cierta información y tal Pero por ejemplo, en el tema de las imágenes ¿Cómo podemos buscar imágenes? Bien, yo me voy a tirar un poco a la piscina Porque voy a probar con formatos de imágenes Con los que no he estado trabajando hasta ahora en las pruebas Pero bueno, le damos a expresión Por ejemplo, queremos buscar un GIF, ¿no? Pues ponemos GIF, ¿vale? Aquí pone GIF Images Compuserver GIF ¿Vale? Is Present Le damos a OK Le damos a Apply Y, pues según esto hay algunas imágenes en GIF ¿De acuerdo? Obviamente, si yo le pincho aquí Pues Lo que os estaba comentando, ¿no? O sea, la imagen No sé, tío Yo no Yo aquí no veo dibujitos ni colores ¿De acuerdo? O sea que Bueno, cerramos Vamos con otro paquete Por ejemplo, este que es más grande, ¿no? Que pone LEN ¿No? Longitud Longitud grande 1020 Vamos a darle Tacatá Venimos por aquí No sé cuánto Pero troncos, no O sea Yo la imagen no la veo, tío O sea, yo la imagen Yo no la estoy viendo Se supone que aquí hay una imagen Pero yo no la estoy viendo, ¿no? Bueno ¿Qué más imágenes podríamos buscar? Pues Formateamos eso Lo quitamos Y por ejemplo PNG, ¿no? Portable Network Graphics Es una imagen OK Apply Paca Pues aquí ya hay más imágenes, ¿no? Bien ¿Cómo podríamos trincar alguna imagen, no? Por ejemplo Hemos capturado el tráfico de algún De algún colega De la red Bueno, pues yo creo que Una de las cosas que podemos hacer es Pues filtrar primero por los más grandes Cuanto más información Más posibilidades vamos a tener De que De que realmente, ¿no? Se esconda una imagen Detrás de la información Bueno, pues vamos por aquí Portable Network Graphics Abrimos esto O bueno Lo abrimos aquí Para tener Full Resolution ¿Vale? Venía por aquí Aquí vemos Pues PNG Signature No sé cuánto Image header No sé qué Super RGB Don't know how to display No sé Un idioma que desconozco Gamma Eso me suena a rayos gamma, ¿no? Fizz No sé cómo Bueno, aquí parece que hay algo, tío Image trailer Digo, igual sale un vídeo No Bueno ¿Cómo vemos la imagen? Va, en serio Pinchamos aquí Portable Network Graphics Botón derecho No me atienden No me haces caso Bueno, pues me voy aquí Botón derecho Export selected packet bytes ¿Vale? Le damos aquí Placa, placa Esto lo quito Y aquí voy a poner Image 01 Punto PNG Por ejemplo Guardar De acuerdo Ahora voy a descargar esta también ¿Vale? Export selected Yo voy a ir tocando aquí Image Mira, esa hasta se ve y todo No me ha dejado la sorpresa Guardar ¿Vale? Pues ahora esta también Por ejemplo Vamos a probar con un par de formatos más A ver que formatos de imágenes estoy metiendo yo ahí Mira, este no tiene No tiene extension ¿Vale? Pues esto será el 3.png ¿De acuerdo? Pero espérate que yo voy a ver si A esta imagen le puedo cambiar el nombre .png Perfecto Mira, ya se están viendo Guardar y guardar Vamos a probar con otras imágenes Venga, vamos a probar con otras Habíamos puesto antes Image GIF ¿No? Image GIF ¿De acuerdo? Le voy a aplicar Aquí también tengo algunas imágenes ¿Vale? Pues con esto vamos con lo mismo Seleccionamos paquete Export selected Que pin, que pan Que pum, que pom ¿Vale? Image Eh, 04 ¿No? Creo que era .gif ¿De acuerdo? Y en jpg Pues no sé si habrá algo La verdad No sé si Vamos a ver si aparece Aunque sea el filtro JPG JPG RFC Tal JPG No sé si será esto Bueno, yo lo doy Si es present No sé cuánto Ok Apply Nah, pues aquí no Igual me estoy patinando Y con jpg no es bueno Nah, vamos al rollo Espérate porque si quito la e Y pongo solo jpg Me da un error como un piano Bueno, cerramos esto Y minimizamos aquí ¿Vale? Ya he terminado Y aquí pues se supone que Se supone que en el tráfico Que yo he capturado El Manolo Ha estado viendo estas imágenes ¿Vale? Google custom search Donar una vez Esta es la imagen importante Que yo quería pillar ¿De acuerdo? Es un mensaje subliminal Ya que aquí tenemos pues Cursos técnicos online Bueno, de esta forma De esta forma podemos utilizar Wildsark Para extraer información De las movidas Que estamos haciendo Con la máquina ¿De acuerdo? Más cositas interesantes Que podemos Que podemos hacer Bien Lo veremos en siguientes Vídeo tutoriales ¿De acuerdo? Si vosotros queréis Si este vídeo alcanza Los 15 millones de reproducciones En los próximos 47 segundos Haré más vídeos de Wildsark Si me quedo en 14 millones 999 mil 999 Lo siento pero no Así que compartirlo Darle caña a saco En serio O sea No esperéis a que Soporte TI Ya no tenga El nivel que tiene Aprovecharlo ahora Darle caña Compartirlo Visitarlo Reventarlo a visitas Likes Manitas Y ya con esto Me despido La verdad es que es un vídeo Muy raro Ese día del currante Del currante Pues en principio Y en general Así Pues normalmente El que no cobra Pero bueno Hay algunos que cobran Cuenta la leyenda Y pues nada Que tengáis un feliz día De acuerdo Espero que no estéis muchos Trabajando Y por supuesto Espero que os guste El vidrio tutorial De acuerdo Un saludito De Pablo Martínez Desde Soporte TI Punto net Y nada Que espero seguir Sorprendiendo al personal Pues con nuevos materiales Y pues sobre todo Con materiales útiles Para vuestro día a día Nos vemos en el siguiente Amigos Amigas Hasta luego Amigos